A la una en punto se me paró el reloj, cuando llegué a casa a mi mujer que le digo yo. A la una en punto se me paró el reloj, cuando llegué a casa a mi mujer que le digo yo. Cuando llegué a casa a mi mujer que le digo yo, y esa misma porquería ella fue la que regaló, ay que situación. A la una en punto se me paró el reloj, a la una en punto se me paró el reloj, cuando llegué a casa a mi mujer que le digo yo. Ay, tú no la conoces, como la conozco yo, como la conoces, como la conozco yo, que llegué a casa a mi mujer que le digo yo. Cuando llegué a casa a mi mujer que le digo yo, cuando llegué a casa a mi mujer que le digo yo. ¡Qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda, el pantalón que te dio la plena. ¡Vamos! ¡Qué bonito te queda, que bonito te queda, qué bonito te queda, el pantalón que te da más! ¡Qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda el pantalón que te da más! ¡Ay! ¡A por no se viendes! ¡A por no se averá que tus pantalones de cárcelos vieras! Pero hoy no te queda, pero hoy no te queda el pantalón que tengo la rueda Dete, tete, ¿dónde estaba Dete? Dete, tete, ¿dónde estaba Dete? Con el silencio de la noche yo la buscaba como un pinque Con el silencio de la noche yo la buscaba y no la encontré Dete, tete, ¿dónde estaba Dete? Dete, tete Con el silencio de la noche yo la buscaba como un pinque Con el silencio de la noche yo la buscaba como un pinque Llorar, 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 cómo no va a llorar Llorar, 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 cómo no va a llorar Cómo te va y me deja llorando en la orilla del mar Cómo te va y me deja llorando en la orilla del mar La leyenda de la plena, ay mira que se nos va, la leyenda de la plena, ay mira que se nos va, que nos dejo la escuela para así continuar. ¿Cómo por qué se me deja llorando en las orillas del mar? ¿Cómo no va a llorar, cómo no va a llorar, cómo no va a llorar, cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? Ay, te brindo este homenaje, ay, mira, cocolay Yo te brindo este homenaje, ay, mira, tú, cocolay ¿Tú qué dijiste eso? Tengo yo que pensar ¿Por qué te va y me deja llorando a la orilla del mar? ¿Llorar, llorar, llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Llorar, llorar, llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? Ay, mira, que cocolay ya va camino a la altura Mira, que cocolay ya va camino a la altura Pero le dice a todos, defienden su cultura Pero le dice a todos, defienden su cultura ¿Llorar, llorar, llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? Ahora a la gente le pone, se le viene a cantar A un maestro de Mayerweb, como cocolay Viene a mirar a mi compadre pa' poder nada más Del grupo de esencia su corazón quiere llorar nada más ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? Arrodillado del mundo, arrodillado del mundo, vamos, vamos Le vamos a cantar, arrodillado del mundo El coro no va a sonar Yo quiero que la pide a todo el mundo es a tocar Pa' control a este hermano que va y me deja llorando a la orilla del mar ¿Cómo te va y me deja llorando a la orilla del mar? Arrodillado tus hermanos, aquí te vamos a cantar Arrodillado tus hermanos, aquí te vamos a cantar Pa' controlando a los tambores de manera espiritual Yo quiero que te la jugaré ¡Esto es el barrio, dice! ¡Ah! ¡Oh! 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 Para dejarte toda mi alma, yo a ti te vine a cantar En mi gente de cultura, en mi gente de abrazuelo Yo siempre era coco nari, yo te vine a cantar Siempre era coco nari, yo te vine a cantar ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo se va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? Si tu fuiste el maestro de muchos aquí por igual Si tu fuiste el maestro de muchos aquí por igual Allá voy a ser tan triste porque se son inmortal Y más allá voy a ser tan triste porque se son inmortal ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo te va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo te va a querer a llorar toda mi vida de play? Si yo te dedico esta plena para que inspiras Yo te dedico esta plena para que inspiras ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? Ay, si pa'l cielo te fuiste mi hermano mira pa' allá Si pa'l cielo te fuiste mi hermano mira pa' allá ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? ¿Cómo no va a querer a llorar toda mi vida de play? Pour es parte de punta a beans this one a la más Pour es parte de punta a beans this one a la más Gracias como lo hay por lo que viste, mire la paz Por esta educación, por tu perra de mayagüena la paz Lloray, 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 ¿cómo no va a llorar? Lloray, 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 ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo se va a ir a llorar toda la orilla del mar? Acapela, acapela, lloray, 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 ¿cómo no va a llorar? Lloray, 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 ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo se va a ir a ir a llorar toda la orilla del mar? ¿Cómo se va a ir a ir a llorar toda la orilla del mar?